Nosotros sabemos lo que te has esforzado por tener tus poses Y que luchándolas poco a poco has encaminado camino del éxito Además de eso tenemos que recargar que eres excelente persona De que nos pintaste en tu casa así Te damos un regalo que te tiene Brian No te estás llamando Que se ríen Pero vean como quedó en la cámara Amor que graba Que si quedó así Vienen el sábado Tenemos que decirte algo muy especial Ahora le da mucha risa ¿Qué? Nosotros sabemos lo que te has esforzado por tener tus poses Además de eso tenemos que recargar que eres excelente persona De que nos pintaste en tu casa así Y yo Estamos estudiosos de ti De todo el esfuerzo que estás haciendo por tener tus poses Juntos Te damos un regalo Que te tiene Brian Oye, yo sé que eres una mujer Que está tratando de salir adelante Y que luchándola poco a poco Has encaminado un camino del éxito Y de muchas cosas buenas que tienes en tu vida Y nosotros Nosotros queremos hacer parte de eso Y tendremos un detalle muy hermoso para ti Amor, no me habías dicho Yo voy a decir un regalo que te mando a mí Yo me lo voy a entregar Sí, porque como Ya no, no, ya estamos ahí desde ya Él también me lo mandó Laura y tú Ah, ok Amor, muéstrame Ya lo muestro, relájate Muéstrame Ya, relájate Mira, no es esto, muestro No, muéstramelo enseguida Amor, relájate Quieren ver la reacción Queremos ver la reacción Quieren ver la reacción Bueno, espera, ya te lo muestro Bueno, vamos ¿Dónde estamos? Allá adentro, adentro Veníte que está adentro Bueno, voy a ver Miro y ya Mira y ya, mira y ya está ahí Ah En serio, oiga ¿Cómo se ve? ¡Uy, qué mal! Ay, oiga Muchas gracias Qué bonito En la cara Dale, amor Ay, sí Un abrazo Al bebé también Ay, oiga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo necesitaba Ale está a risa, amor Mira cómo se pone Ven Él no toma Nada de ustedes Sí, se me traba la pantalla Oiga, muchas gracias Lo necesitaba Miren Me faltaba esto Y me faltan otras cositas Pero bueno Ahí vamos Ay, no Estoy feliz La verdad Simplemente Gracias Los espero el sábado Yo no me esperaba esto De ustedes La verdad Tan poquito tiempo Conociéndolos Mira Miren Poquito tiempo Que los conozco Porque, bueno Tratamos con ellos Pero Nos conocimos Hace poquito En personas Son Espectaculares Un amor De personas Increíbles Y bueno Gracias Oigan No sé qué más decirles Pero vean Estoy feliz Le mando fotos ¿Cómo, amor? Espera le mando fotos Sí, yo le mando fotos Y le muestro No, amor Estuvo bien No lo he terminado Pero ya lo voy a mirar Ya lo miro bien Sé que te luce Bueno, amor Chao 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 Ale Gracias Ale Chao Bueno, Ale Chao 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 Mi reina Felicitaciones Gracias 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 Mi amor Yo he podido contar Con personas Maravillosas En mi vida Que me han aportado Un granito de arena Y no saben lo feliz Que me siento Son personas Que prácticamente Acabo de conocer Pero han sido Muy especiales Simplemente Quiero darles Gracias Y no se Que me han aportado Y no se